Llamado a la CFE, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es preocupante el tema de los apagones como consecuencia de un desabasto de gas natural que alimenta las plantas generadoras de energía eléctrica, por lo que hizo un llamado importante a la Comisión Federal de Electricidad a tomar las previsiones necesarias para que esto no ocurra.